Para mi canal, esta vez estoy mejor. Soy Kevin Quispe, el nuevo youtuber. Y estoy con la parte... Esperen. Esperen, gente. Esperen. 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 Con la parte ocho de... de... de Tom por el Oro. Y estamos aquí... con la parte ocho. Eh... La casa de... de Hank Hawaiano. La casa de Hank Hawaiano... es igual a este Hank... pero... Que no está vestido de policía Sino de hawaiano Han que está vestido de hawaiano Es un anuncio gente Y se preguntarán por qué estoy en la oscuridad Como dirán Mejoré la casa Y también la mesa Y me falta también El baño Y también otra cosa más Que no sé qué es La zona de relajación Estuve mejorando todo Para así no hacer el video muy largo ¿Por qué estoy en la oscuridad? Porque me encanta la oscuridad gente Como dirán Estuve mejorando mi puntuación Bueno, vamos a empezar La partida en la casa de Han Hawaiano La parte 8 Y luego el próximo video será La parte final de De Tom por el oro La granja de Hinger El gato Y ahí será la parte final Lo siento gente Es mi gato gente Tengo una mascota Siempre llora Consigo una caja fuerte Tenemos toda la caja fuerte Ahora sí podemos mejorar Como dirán gente Seguimos corriendo Perdí una vez Pero resucité Porque es policía Porque es policía ¿Saben por qué? Siempre juego con él Porque es policía Y me encantan Los policías Es un perro policía Y yo digo Ey ladrón Ven aquí Prepárate para ir a la cárcel Te voy a atrapar Alto el nombre de la ley Ladrón Entrega La bolsa con oro No huyas Cobarde Así es Así es Hinger No te preocupes Lo vamos a atrapar Algún día Dinamita La dinamita La dinamita también sirve Para resucitarme O también pueden ver Un video para Resucitar Otra vez Ese ladrón Sí que Corre muy rápido Gracias Seguimos corriendo gente Y corriendo Pero Pero no encontramos al ladrón No se preocupen Él siempre se detiene a descansar A veces Y él siempre deja oro, dinamita O cajas fuertes Ahí está Dejó oro Alto en nombre de la ley Ni siquiera viajando en avión Pudimos alcanzarlo Y atraparlo Vamos a viajar al mar El ladrón debe estar por aquí Aunque no lo encontraremos Porque El ladrón no tiene equipo para bucear Seguimos corriendo Y corriendo Perdona que ponga pausa gente Pero seguimos corriendo Digo nadando ¿Dónde está ese maldito ladrón? Te vamos a llevar a la cárcel Ladrón Para intentar robar Esa bolsa de oro Atrope Atrope Robarse un camión Del banco Para robar el oro Atropellarlo Y robarse el oro Eso es un delito Prepárate para ir a la cárcel Ladrón ¿Por qué no sales y peleas Como hombre? Iremos Al mundo lunático O donde Donde viajamos a la luna Seguimos corriendo y corriendo Gente Encontramos al ladrón Dejó oro Pero escapó Condición Aunque Hayamos aumentado Mi puntuación No logramos atraparlo Gente Seguimos corriendo y corriendo Llegamos a un millón Llegamos a un millón Bueno Llegar a un millón Ya es un logro Bastante importante Gente Se necesita práctica Para llegar a un millón El casco El casco te protege Cuando chocas Desaparece todo lo que se interpone En tu camino El imán Atrae el oro No importa si vas a la izquierda O derecha O medio Siempre te atrae el oro Y el x2 Aumenta tu Tu puntuación Para que aceleres más rápido Gente Seguimos corriendo Y corriendo Y corriendo Estamos aquí En la aventura de Ben El perro Lo siento gente Es que Tuve que hacer algo importante Bueno Seguimos corriendo Bueno gente Ya casi estamos Por romper mi récord Yo llegué Más de Dos misiones Y tú dirás Kevin ¿Cómo es posible? El nuevo youtuber Llegó más de Dos misiones Eso es imposible Bueno Bueno Sí Es imposible Oh no Iba tan rápido Que no me di cuenta Pero muy Llegamos Mil lejos Y conseguimos Mucho oro Pero igual Mejoramos solamente Una Una parte Necesitamos Muchos gemos Para mejorar todo Bueno gente Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado La próxima vez Vamos a jugar A la parte final De Tom Por Elro Granja de Hinger La granja de Hinger El gato Bueno gente Hasta acá llegó el video Espero que les haya gustado Si les gustó Denme un pulgar En el video Y suscríbanse A mi canal Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós